Señoras y señores, dándole seguimiento a los personajes, hoy nos hemos venido a la casa de Salatiel para saber cómo está la situación. Allá miramos que viene Salatiel, miren. Gracias a Dios, hoy pues ya salió el sol, como dice Omar, salió el sol. Y lo que se ha dejado estas tormentas, estas lluvias, llamadas Sara, ha dejado muchas personas damnificadas. No hay, pues tuvimos como dos o tres días sin energía eléctrica, gracias a Dios ya vino la energía eléctrica. Estuvimos como dos o tres días sin señal tanto de claro y tigo. Y lo que ahorita hace falta es que no hay agua potable. Por ende, uno tiene que jalar agua, como lo está haciendo Salatiel. Mire, Salatiel viene de jalar agua porque no hay agua, no hay agua potable y esto no se sabe hasta cuándo. Yo quiero saber Salatiel, cómo pasó Salatiel, si se inundó o no se inundó. La gente me estaba preguntando, queremos saber más de Salatiel. ¿Cómo está Salatiel? Bien, bien, gracias. ¿Veniste a jalar agua? Sí, vengo a jalar agua. ¿Cómo está la situación? Porque no hay agua, no hay llaves, no hay agua, no hay nada, ni una gotita. ¿Llegó o no llegó la inundación hasta acá? Llegó hasta aquí, en la media puerta de la casa. ¿Pero no entró? Sí entró un poquito, pero poquito, no mucho. ¿No evacuaron ustedes? No, 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 las cosas las guindamos y no nos fuimos de la casa. ¿Estabas preocupado? Sí, estaba preocupado porque venía el agua caminando, pero no fue la mayor cosa. Hasta aquí llegó el agua, hasta la mera puerta de la casa llegó. ¿Hasta aquí? Y bajito, hasta ahí llegó bajita. Hasta ahí llegó el agua. Ajá, contame, ¿de dónde venís de jalar agua? ¿De dónde la traes? Vengo de traer agua porque no hay nada en las llaves, ni una grismita en las llaves. Y yo tengo que jalar porque no hay ni con qué lavar un traste, no hay para cocinar, no hay nada de agua bonita para las llaves. ¿Estabas preocupado, pero vos te podías subir a la terraza o...? Sí, no, pero este... Porque el agua venía de retroceso de la grora para acá, venía retrocediendo el agua venía. Y entonces yo no tuve miedo porque venía de retroceso, venía el agua. Y yo sabía que no iba a inundar esa agua hasta acá, la casa no iba a inundar porque venía despacio, venía despacito. Ya estaba secando, en otras palabras, estaba secando el agua allá. ¿Estas lluvias o estas tormentas llamadas Zara fueron más fuertes que Lieta y Ota? No, fueron más fuertes esas tormentas, esas Yota y Ota. ¿Es así, llegaron a tu casa? Fueron más fuertes, fueron más fuertes que esta llena. Esta llena no fue tanto, fue más poca porque como fue de noche el agua nada más y ligero bajó la creciente, el río para abajo. Esto ya fue desde la segunda creciente que echó el río, quizás fue que llenó esta... ¿La vez pasada hasta dónde llegó? El Palmich. ¿No, para la Yota y Ota? No, para la Yota y Ota llegó por allá, por allá, por las palmeras, allá por donde viven esa gente, porque están esas gente. ¿Y aquí no llegó? Allá en las palmeras. ¿Aquí no llegó? No, aquí no llegó el agua, hasta acá no llegó. Ah, pero ahorita sí llegó, pues. Ahora sí. ¿Quieres decir que Zara es más fuerte que Lieta? Pues sí, es más fuerte, fueron más fuertes, un poquito más fuertes estas porque llegó hasta aquí, llegó pues. Pero en la casa no los inundó la casa. ¿Y la abuelita ahí está? Sí, ahí está, la casa no se inundó. ¿Precupados a la Tiel? Yo estaba preocupado porque realmente venía caminando el agua, pero despacito venía caminando, ya cuando estaba por ahí, yo dije yo. ¿Aquí eran lagunas, compa? Sí, aquí fue laguna, por aquí llegó el agua, no te digo que por aquí llegó el agua, así, ¿ves? Ah. Bajita. Pero yo estaba preocupado porque dije yo, va a llenar porque ya viene el agua. Guindé todas las cosas, guindé las camas, guindé el ropero, guindé todo, la refrigeradora. Bueno, pasa adelante, queremos verte para donde ibas el agua, va a llevar el agua, queremos verte para donde ibas el agua. Lleva el agua ahí, queremos verte trabajar. Ayúdenle ahí, compa, ayúdenle ahí, compa, no tenga miedo. El cuñado de Culebrero, este muñeco que miran aquí de negro ustedes es el hermano de Araceli, la culebrera. O sea que este jodido, este brother es hermano de Araceli. ¿Va a que sí? Es cuñado del loco de Culebrero, el que se le va a la mujer y luego viene. Gracias a Dios, mire, hacen buen equipo ustedes dos, bajón amigo. Sí, el vive aquí, no vive aquí. Ah, el alquilino. Nosotros preocupados, me dijeron, anda donde la Gilbertona, Catracha, a ver si se inundó la abuela o no se inundó. Y aquí estamos, ¿eh? Sí, se inundó un poquito, llegó el agua bajita ahí. Sí, se inundó un poquito, el ligero se coló. Contame, ¿y la linda? ¿Qué se hizo la linda? Linda ahí está. No salió ahí linda. Está durmiendo, está durmiendo. Está durmiendo, linda. Está bien linda, tampoco nos inundó. Este, este, Salatiel, este, como se llama, no se inundó aquí, ¿verdad? No se inundó nada aquí. No se inundó el agua, no se desampó el agua. Está sanito aquí, güey. Pero por el cerco, no se metió el agua porque el cerco está ahí. Fíjate que yo también, el cerco de la caja, ahí rebotó el agua, no se inundó. Todos se inundaron, menos yo. Ah, pues si el cerco es libre de inundación. Sí, hombre. El hijo es Culebrero, ¿eh? Por el agua, mire. Ajá. ¿Cuántos viajes de agüita vas a hacer, Salatiel? Solo este viaje voy a hacer. ¿Para bañarte o para qué lo querés? No, la cubo para hacer oficio, para ver atrás. ¿Pero es agua limpia esa? ¿De pozo o qué? Agua de pozo. ¿A dónde? ¿Hasta dónde vas a traer? Agua de mi hermana, agua de pozo. Ah. Agua de mi hermana. Pero que uno o dos animales de hollenas la pila, güey. Yo no se llena. ¿Por qué no se apila la gran cantidad de agua? Mirá, Salatiel, que gracias a Dios yo hackeo dos barriles afuera y la agua llovida. Ahí tengo, por lo menos para una semana tengo. Porque no pudimos agarrar, porque no había en qué agarrar agua. ¿Cómo está, abuelita? No se me inundó. No había en qué agarrar agua. ¿No se me enfermó, abuelita? No. ¿Nada? La verdad es que no había en qué agarrar agua de la casa. No agarré agua, por eso no había en qué agarrar agua. Estabas preocupado, pero en esa terraza de arriba ahí no te agarras, Salatiel. ¿Qué? ¿Te vas a dar hogando? Sí, pero no, yo sabía que esa agua no iba a llegar hasta acá, no iba a llegar esa agua. ¿Y el muñeco? ¿Es igual el niño? ¿El muñeco? Allá lo miré con unas mujeres yo allá. ¿Cuál muñeco? Ah, vos sabes cuál. ¿Cuál? ¿El muñequito? ¿Quién? ¿El que te quiere, Mr. Christian? Ah, sí, ahí se lleva. Allá lo miré, allá lo miré. Ahí pasa, ahí pasa. No, allá lo miré con unas mujeres allá en la primavera. Allá andabas vestido, sacando cosas. No sé de quién era. De la gente que estaba inundada. Ahí está inundada. ¡Abuelita! Noche, güey, yo y yo. Pero a mí no me trajo una provisión. No, yo no di provisiones. A Mauda le llevó y me estaba contando a una mujer. No, yo no he dado provisiones, papi. Ya a Mauda no le he dado provisiones. ¿Qué me estaba contando? Ah, ya me mandé a comprar algo. ¿Provisiones? No. Hay que te enseñar en el video si es mentira. Nadie le ha dado provisiones. Y estaba diciendo no me trajo a Mauda y ahí no le he dado provisión a Mauda. Mentira, a nadie. A Mauda no le he dado provisiones, yo. A Mauda... A Mauda fue que... Y dije yo, como hay hierbas, que a otro le llevo y a mí no me lleva nada. Yo si le doy provisiones a todos, ¿les voy a darnos o la uno? Pues sí. Sí, es que todo esto es todo. Es lo que le digo yo, si le llevo a uno, tienen que darle a todos. Correcto, no, no, no te dejes engañar por la gente. ¿Has estado comiendo? ¿Tienen comida? ¿Cómo está la cosa? ¿Has salido a vender? ¿No puedes salir a vender? No he tenido ventas porque no miras que todo se llevó el agua. Se llevó la mostaza, se llevó la yuca, se llevaron los plátanos, todos se llevó el agua. Cero producto. No hay nada. ¿Y la linda no ha salido? Linda todos los días. Ni la lluvia lo detiene, linda. Salga a trabajar, todos los días a trabajar. Ni la lluvia la detiene. ¿Y cómo eso no necesita agua, Vau? Pues sí, pues. Ni la lluvia la detiene. Más bien mejor en estos tiempos para Salatiel. Con este frío más bien es mejor estar, mire. Más trabaja ella, más bien. ¿Horcando el ganso? ¿Horcando el ganso? Más trabaja, sí, pues. Pucha, pero la abuelita está bien, me alegra. A mí me dijeron la abuelita sin un dos. ¿Cómo está la abuelita? Mira, la abuelita está más viva que nunca. Mira, la abuelita, mire. Abuelita, no se inunda, abuelita. Comiendo, mire, carnita con pollo. Ay, Dios mío. Frijolito, mantequilla, quesito. Ah, una libre de quejo. ¿Una libre de quejo? Quiero la abuelita. El viernes le mostré algo. El viernes ya te toca ya. Ya casi. Sí, ahora es 19. Hoy es lunes ya, imagínate. 19 ahora. Ya casi. Entonces, ¿no se le metió el agua a la tierra? No, no se le metió el agua aquí. ¿No se le metió el agua a la tierra? No se metió porque venía de retroceso el agua. Acá venía para acá. El viernes tocó, agarró para allá y entonces venía de retroceso el agua. Y aquí no es de San Polago, gracias a Dios, no es de San Polago. No, pero gracias a Dios que vos tenés esa terraza que es de ahí. Te subís arriba las cosas. Te pones un ailo. No, me prepara y me mojo arriba también. No tienes que hacer esa terraza, vos. Me baño. ¿Zalatiel? ¿No se le metió el agua a Zalatiel? No, no es de San Polago aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios que no llegó el agua aquí. Si en todas, de ahí para allá, de aquí, de esas casas para allá, es de San Polago, todas esas gruelas de San Polago, a menos aquí. ¿Cómo se llama aquí? ¿Aquí se llama? La aurora es abajo. La aurora es allá, más abajo. Y más abajo está el barrio de María Chichu y la Zapera y todo. Ahí está el barrio de la Zapera, allá abajo. Gracias a Dios que no, abuelita, gracias a Dios que no. Vamos a disfrutar todavía de la vida. Aquí gracias a Dios que el agua no llegó. Por eso, por eso lo doy gracias a Dios, porque no es de las cosas donde me mojaron las cosas. Nada. ¿Y dónde las habías puesto vos? Yo las guindé, las puse sobre las mesas, el ropero sobre la mesa, la estufa. Las estufas sobre la mesa, la refri. Pusen sobre las mesas y todos pusen sobre las mesas a ellos. Esto se descontroló. Salatiel no perdió nada. Lo único que perdió fue el sucio. Yo no perdí nada, no sé, no perdí nada porque aquí no llegó el agua. Si llegaba el agua, todos me hubieran perdido las cosas. Contame, linda, ¿estabas cacahuate? Tal vez no, porque yo las cosas las guindé. ¿Estabas cacahuate linda o no estaba cacahuate? Linda, ella salió a pasear, iba. Ah, no, ella anda en su negocio. El mismo día, el mismo día de la llena salió a pasear, el juez. No le importó dejar las cosas. No, ella anda en su negocio. Es que linda anda en su negocio. Anda en su trabajo. Ella no pierde tiempo. Vos y yo es que estamos perdiendo tiempo. Pero ella no, ella no pierde tiempo. Ella anda en su trabajo. Ahí está, ahí está. ¿Ah? Ella ahí está, ahí ahí está dentro. Ahí está linda. Estará encerrada. Pues sí, ahí está adentro. ¿No quiere salir? ¿Será que está todavía empiernada? Ajá, a ver, será que está empiernada. No sé, pero ahí está adentro. ¿Y vos aguantaste frío o también te empiernaste? No, yo no, yo no. La verdad es que no tengo quien me empierne a mí. No tengo quien me empierne. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién me eche la pierna? Y el de aquí se había andado allá por allá. Como una mujer en los mire. ¿Quién? Ok. Está pagando mal, muñeco. Ay, qué verdad. Señores, entonces, esto está perro. ¿Esa agua, dónde la vas a echar? La voy a bajar. Ayúdenme a bajarla. Ayúdenme a bajarla aquí, amigo. No tenga miedo, familia culebrera. ¿Viste la familia culebrera? Miren, este es el amigo de Zalatiel, miren. Miren, ahí está, miren. Señoras y señores, esto está perro. Está perro esto con Zalatiel. No hay pisto. No hay comida. No hay agua. No hay comida, no hay agua, no hay pisto, no hay nada ahorita. No hay nada. No hay amores. Ni amores tampoco. No hay nada, aguantando frío. No hay amores, amores, a ver. Vale más que jaliol. Ajá, jamás no me va a decir. Vale más que ya salió el sol. Sí, ya salió el sol. Zalatiel. Entonces no aprovechaste, está llenado de estar en ese... El tiernado. Señora, aquí está. ¿Estas cosas o las tuyas? Estas cosas o las de nosotros. ¿Ahí las pusiste? Sí, colgadas. Ay, Dios mío. ¿Ahí vos creías que no entraba el agua? Sí, este es mi hermano. Ey, es otro muñeco que miro ahí, es hermano tuyo. ¿Quién? ¿Quién? Ese muñeco que está ahí de azul. Él alquila ahí. ¿Cómo que alquila ahí tu cuarto, pues? No, yo alquilé el cuarto mío, pues ayer. ¿Ya te saliste de ahí? Sí, yo estoy en la casa acá. Ah, papá. Yo era aquí quemando. En cinco veces que lo alquilé el cuarto, entonces lo alquilé porque lo necesitaba, lo alquilé. Yo pensé que ese era tu macho más bien, vos, porque se está metiendo a tu cuarto. Ay, vos, escúchame. Yo pensé que... Aquí está el maíz, mira el maíz de mi hermano y aquí, pues, en la cama, encima el maíz. Yo pensé que estabas en el cuarto con él, vos, porque de repente lo mire, que se metió ahí. No, vos. ¿Y cómo vas a vivir? Yo no vivo ahí ahora. Ya lo vivís, ya ahí. Ya lo vivís, ya ahí. Ya lo vivís, ya vivo ahora. Ah. O sea, que me salí, me salí de ahí porque él me dijo que le alquilé ese cuarto, me alquilé ese cuarto. Me dije, porque yo tengo necesidad de alquilar un cuarto. Yo dije, ¿será que esta llena le trajo un morenón a Salatiel? No, no lo había visto. ¿No te trajo nada? ¿Está llena? Está, 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 esta baguada no me trajo nada. Ah, me dije, me trajo pero un montón de cucarachas. Ah. Está llena de cucarachas allá en el cuarto donde estoy yo. A mí no me trajo nada lleno, solo lo que me trajo fue preocupación. Ah, bueno, señores, estamos con Salatiel, miren. Dile a Salatiel que necesita aquí, necesita ya, necesita macho, necesita dinero, necesita agua, necesita luz, necesita que lo, necesita, necesita de todo. Necesito comida, ¿qué necesito yo? Y necesito comida y necesito, necesito algo, que me manden algo, pues porque yo no tengo nada. ¿Se le mojó la canoa? Perdí todo, perdí, perdieron los plátanos, se perdió las mostazas, se perdió todo, perdimos. ¿Se le metió la canoa, el agua a la canoa a Salatiel? ¿Se le mojó la canoa a Salatiel? ¿Ah? Se le mojó, esto se descontroló a Salatiel, se le mojó la canoa, pampá. Se le mojó la canoa, pobre Salatiel, cuando se emborracha. Se le mojó la canoa, pobre hombre, cuando se emborracha. Siento yo que necesito comida, necesito todo, necesito yo. ¿Se le mojó la canoa? No, le viste ya, oído.